Tres de la mañana suena el celular Desesperado llamando, queriendo regresar Los dos sabíamos cómo esto iba a terminar Vos conmigo para toda la eternidad Yo sé, yo sé lo que te gusta, yo te lo hago bien Yo sé, yo sé cómo amarte, vos a mí también Sé tu fantasía, sé lo que querías Que sin mí te morías, rosa de ella y yo lo sé, yo sé Tenemos un juramento entre tu boca y mi cuerpo Ya vas como sin intentos de alejarte y te Es imposible romper el pacto entre los dos Pensas en mí mientras otra te hace el amor Y si se acabara el mundo, no dudaría ni un segundo Todo lo complicado, voy a estar a tu lado, morirme a tu lado Casi perfectos, casi leyendas Un poco enfermos, ofendiendo a la razón Casi perfectos, casi leyendas No quiero nada, si no es con vos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.